Luna, alúmbrame que estoy a curar Fuego quémame que siento frío Viento, tráeme su recuerdo Que soy una estrella que en el cielo se ha perdido Dile que lo estoy esperando Que no tarde mucho, que la espera me hace daño Dejaré volar mis pensamientos Lutaré volando en los anchos mares Seguiré soñando y despertando Y acabar contigo para amarte Seguiré soñando y despertando Y acabar contigo para amarte Salte tu escondite y déjate encontrar Ya pasó esa nube de tormenta Ya no llueve más, ya no llueve más Salida la cara que te vea Ya no llueve más, ya no llueve más Ya no llueve más, ya no llueve más Luna, alúmbrame que estoy a curar Fuego quémame que siento frío Viento, tráeme su recuerdo Que soy una estrella que en el cielo se ha perdido Dile que lo estoy esperando Que no tarde mucho, que la espera me hace daño Dejaré volando en los anchos mares Seguiré soñando y despertando Y acabar contigo para amarte Seguiré soñando y despertando Y acabar contigo para amarte Salte tu escondite y déjate encontrar Ya pasó esa nube de tormenta Ya no llueve más, ya no llueve más Salida la cara que te vea 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 Gracias por ver el video